En este video te mostraremos qué pasa con la bebé de Leslie, ¿por qué Leslie está tan sorprendida? Hace unas horas ha pasado algo que nadie esperaba y que ha dejado a Leslie Polinesia impresionada, y eso es lo que estaremos viendo en este video. Sabemos que Leslie se ha hecho cargo de la mayoría de las necesidades de su bebé alquimia, sin mencionar el gran apoyo que ha recibido de su mamá para que Leslie pueda llevar la vida de madre mucho más tranquila teniendo los consejos de su madre. Esto ha hecho que Leslie ya no tenga mucha energía o bien no tenga el tiempo de hacer lo que ella antes hacía. En su cuenta de Instagram, Leslie nos menciona que podría estar yendo a comer algo rico y ir al cine con alguna amiga o algún chico, pero ella prefiere estar con alquimia ahora. Veamos lo que dice. Me encantaría decirles que sí voy a tener un viernes precioso, que voy a salir a cenar, delicioso, voy a ir al cine, pero ya no. Mi cita es con mi bebé alquimia dando pecho en este momento. Y ella feliz, disfrutando, comiendo delicioso. Así que hoy, hoy me quedo en casa. Leslie ya no ha tenido tiempo para dedicarse a ella misma, pero sí lo ha tenido para dedicárselo a alquimia. Lo que ella no esperaba es que, en medio de sus historias, mientras estaba grabando, alquimia comenzara a hablar, dejando sorprendida a Leslie, ya que podrían ser sus primeras palabras. Veamos cómo lo vivió ella. Alquimia no hable loco, su pato. ¿Qué te dice? Ajá. ¿Qué te dice Tomás? ¿Te dice todo eso, mamá? ¿Y qué más? ¿A dónde fueron a jugar? Ay, ándale. ¿A todos esos lugares fueron a jugar, mamá? ¿Ah, en serio? Yo veo que te estás metiendo la trompa de Tomás y a todo lo que era mi vida. ¿Y mi amor? ¿Mi vida? Vemos que lo que alquimia dice no se entiende bien, no informe ni ninguna palabra, pero vemos que está a punto de dar sus primeras palabras dentro de poco tiempo. Ahora dime tú, ¿qué palabra será la primera que diga? ¿Qué palabra será la primera que diga?